... Bueno, las jornadas que hoy se van a celebrar... ...en la Escuela Politécnica Superior de Linares... ...forman parte de una actividad... ...que se enmarca dentro del Máster... ...en Ingeniería del Transporte y Logística... ...que oferta la Universidad Jaén... ...este curso por primera vez... ...y bueno, son unas jornadas... ...que enmarcadas dentro de ese Máster... ...han contado con la colaboración fundamental... ...del Consejo Social de la Universidad Jaén... ...particular con la colaboración de su presidente... ...y lo que persigue en esta jornada... ...básicamente son dos objetivos... ...por un lado, acercar la realidad empresarial... ...del sector del transporte... ...a todas las personas interesadas en la materia... ...a nuestros estudiantes... ...a profesionales de la zona... ...a la sociedad en general... ...establecer esa conexión tan necesaria... ...entre lo que es la universidad... ...y la empresa... ...universidad-sociedad... ...o sea, la universidad no puede estar de espalda... ...a la sociedad... ...y ese es uno de los objetivos fundamentales... ...formar, pero formar de cara a... ...no de espalda a... ...por eso hemos contado con profesionales... ...de máximo nivel... ...director general del Metro de Sevilla... ...ex-presidente de ADIF hasta hace muy poco... ...en la anterior sesión tuvimos al expresidente de Renfe... ...tuvimos también al presidente... ...de la Confederación Nacional de la Construcción... ...o sea, ponente... ...con amplia experiencia y conocimiento en la materia... ...y el segundo objetivo que perseguimos... ...desde la Universidad Jaén con estas jornadas... ...es tratar, tratar de facilitar... ...de impulsar... ...en la medida de nuestras posibilidades... ...y en el ámbito de nuestras competencias... ...proyectos, proyectos estratégicos para Jaén... ...y para la comarca Linares... ...como son... ...el Puerto Seco de Linares... ...que está vinculado al tema del transporte y la logística... ...y los centros logísticos de Bailén y Anduja... ...esos proyectos... ...esos proyectos son unos proyectos que son... ...necesarios, son imprescindibles... ...para la reindustrialización de esta comarca... ...para la diversificación del tejido productivo de Jaén... ...pero para que esos proyectos se lleven adelante... ...es necesaria la apuesta firme y decidida... ...de las administraciones competentes... ...en este caso del Gobierno central y la Administración autonómica... ...en la ejecución... ...de una serie de infraestructuras previas... ...y me refiero concretamente... ...al corredor central ferroviario... ...de pasajeros y mercancía... ...que como sabéis pertenece ya... ...a la red básica de la red transeuropea de transporte... ...y también me refiero a la autovía A32... ...Linares-Albacete, Bailán-Albacete... ...como se quiera llamar... ...sin esas infraestructuras previas... ...estos proyectos... ...pueden tardar... ...años... ...o sea, no tendrán sentido... ...hay que agilizar... ...todo lo que se pueda... ...esas infraestructuras... ...materializarlas... ...recuperar el tiempo perdido... ...que se está perdiendo mucho tiempo... ...en este tema... ...y a partir de ahí... ...empezar a trabajar en esos proyectos... ...son proyectos que... ...desde mi punto de vista... ...y desde el punto de vista de la Universidad... ...son estratégicos... ...¿por qué? ...pues porque... ...lo que vienen es a aprovechar... ...aprovechar... ...uno de nuestros principales recursos endógenos... ...que es... ...el estratégico... ...enclamento geográfico que tenemos... ...estamos situados en un... ...ruces de camino... ...entonces... ...aprovechemos esos recursos endógenos... ...y además... ...el empleo... ...que esos proyectos pueden... ...deben generar... ...va en una doble dirección... ...por un lado... ...mantener el empleo ya existente... ...que no es poco... ...mantenimiento del empleo existente... ...en torno a... ...en relación a ese ámbito... ...transporte y logístico... ...y luego... ...generación de nuevo empleo... ...empleo de calidad... ...y lo que para mí es más importante... ...un empleo que con el tiempo... ...tienda a consolidarse... ...que no esté sujeto a la subvención... ...que no esté sujeto... ...a cuestiones de oportunidad política... ...sino un empleo... ...que con el paso del tiempo... ...se consolide... ...¿por qué?... ...porque... ...es un empleo que tiene sentido... ...en esta zona. Negocio... ...estamos gestionando... ...desde el ámbito privado... ...eh... ...la línea 1 de Metro de Sevilla... ...ha sido uno de los... ...creo, proyectos más importantes... ...de la región de Andalucía... ...con la promoción de la Junta Andalucía... ...y es un emblema... ...de colaboración público-privada... ...eh... ...ahora tan denostada... ...¿no?... ...por la Junta Andalucía... ...porque estamos en época de vacas flacas... ...y bueno pues... ...son diferentes criterios... ...tiene sus ventajas... ...y sus inconvenientes... ...eh... ...creo que puedo... ...aportar un poco... ...los flecos... ...de cómo estamos ahora mismo... ...y nuestra experiencia... ...pues está... ...a un nivel de... ...que llevamos cuatro años... ...ya de explotación... ...con unos resultados... ...creo que muy válidos... ...y muy excelentes... ...dentro de lo que es el sector... ...y ese prestigio... ...y ese orgullo... ...pues venimos también a... ...a enseñarlo donde nos han pedido... ...y a que lo pueda aprovechar... ...pues... ...las personas que han atendido el máster... ...sobre todo para su futuro... ...y el entorno que... ...que nos han pedido... ...básicamente... ...que aporto... ...mi experiencia... ...básicamente un poco... ...a ver cómo ha sido nuestro... ...nuestro proyecto... ...para luego poder trasladarlo... ...allá donde se pueda... ...evidentemente... ...se fabricaron en Beasaín... ...en la fábrica de CAF... ...de Beasaín... ...y se trasladaron aquí... ...a la fábrica que tiene CAF... ...en Linares... ...para su... ...absoluto montaje... ...e instalación... ...de todos los equipamientos... ...todos los equipos embarcados... ...todo... ...con lo cual... ...tienen un cariñito... ...muy importante... ...de la ciudad... ...de vuestra ciudad... ...por supuesto... ...con lo cual... ...por supuesto que habéis participado... ...y ahora ahí les tenéis... ...hay 21 trenes... ...por ahí ya funcionando... Bueno yo entiendo que la... ...la línea de Linares-Beasa... ...es una línea que... ...se ha de mantener necesariamente... ...por la importancia estratégica... ...que tiene... ...es verdad que... ...ya había en el... ...en el periodo anterior... ...había un proyecto... ...que era el... ...de doblamiento de la línea... ...para convertirla en línea... ...de alta velocidad... ...se avanzó en varios tramos... ...en... ...prácticamente una parte... ...casi la mitad de la línea... ...yo no sé en este momento... ...cuál es el interés... ...o la intención del gobierno... ...en relación a la línea... ...pero entiendo que... ...eh... ...necesariamente... ...una reconfiguración... ...eh... ...ferroviaria... ...como la que hay que acometer... ...en nuestro país... ...esta línea tiene... ...garantizado el futuro... ...y lo que sería deseable es... ...que se aceleraran... ...las inversiones... ...para conseguir... ...la conexión de Jaén... ...con la alta velocidad... ...eh... ...que realmente... ...es verdad que hicimos... ...en la etapa anterior... ...un esfuerzo de conexión... ...eh... ...eh... ...un... ...un intercambiador de anchos... ...en la salida de Córdoba... ...pero creemos que... ...eso no es suficiente... ...y que hay que necesariamente... ...terminar la línea... ...y conectar... ...conectar de una vez por todas... ...Jaén... ...y toda la zona esta... ...a la alta velocidad... ...la configuración de las redes... ...extras europeas... ...contempla... ...potenciar este tipo de... ...de salidas... ...este tipo de líneas... ...eh... ...yo creo que además... ...eh... ...en todas las agendas... ...en el libro blanco del transporte... ...en todas las actuaciones... ...que hay en curso... ...eh... ...se contempla... ...eh... ...impulsar el ferrocarril... ...como el modo... ...eh... ...eh... ...desde el punto de vista... ...eh... ...de la contaminación... ...es menos contaminante... ...desde el punto de vista... ...de la seguridad... ...el más seguro... ...de el punto de vista... ...pues absolutamente necesario... ...y... ...claramente... ...yo creo que... ...en esa línea... ...ese de trabajar... ...no... ...yo creo que francamente... ...la... ...el futuro del sector ferroviario... ...no se puede cuestionar... ...no está cuestionado... ...y... ...es verdad que... ...será... ...muy complicado... ...muy difícil... ...de alcanzar el ritmo de... ...de inversión... ...que ha habido... ...en la década pasada... ...no... ...eso es claro... ...pero... ...también estamos creo que... ...adecuándolo al... ...al momento económico actual... ...que... ...evidentemente eso hay que hacerlo... ...pero... ...lo que no pueden es... ...de repente... ...eh... ...caerse proyectos... ...que son proyectos básicos... ...proyectos vitales... ...hablaría por ejemplo... ...pues no se podría entender... ...que no se... ...articule... ...el eje ferroviario... ...eh... ...eh... ...en materia de mercancías... ...en materia de mercancías... ...entre por ejemplo... ...Algeciras y... ...Madrid... ...no... ...no se conseguiría... ...no se podría explicar... ...que el corredor mediterráneo... ...pues se termine... ...en Murcia... ...como parece que son las previsiones... ...que en este momento se barajan... ...porque obviamente... ...hay una obra hecha... ...con una inversión de gran envergadura... ...en la línea entre Murcia y Almería... ...y obviamente... ...habrá que dar continuidad... ...ese corredor mediterráneo... ...como también lo ha dicho así... ...la propia Unión Europea... ...eh... ...en relación a las redes... ...estras europeas... ...continúa el corredor mediterráneo... ...de suerte que... ...no finalice en ese punto... ...o sea tendría que acabar... ...en Algeciras... ...haciendo las conexiones... ...por el... ...por los puntos... ...que sean más razonables... ...o que sean más recomendables... ...no... ...en todo caso... ...claramente... ...yo creo que... ...esa decisión europea... ...está tomada... ...y el gobierno español... ...lo que debe hacer es... ...aplicarla, ¿no?... ...dentro de los escenarios... ...de presupuestarios... ...y de las envolventes... ...presupuestarias que hay... ...pero naturalmente... ...no se puede decir... ...bueno pues... ...el cordón mediterráneo... ...va terminar en... ...en Murcia, ¿no?... ...cuando realmente... ...pues hay una... ...comunidad como la nuestra... ...que tiene... ...un potencial... ...muy fuerte... ...hay un puerto como Algeciras... ...que es... ...de los más importantes... ...del país o de Europa... ...no?... ...y obviamente... ...tienes que dar soluciones ferroviarias... ...a problemas... ...que tienen una correlación... ...con el ámbito del transporte.